La Alcaidía de San Francisco de Macorís dio este lunes continuación a los trabajos de embellecimientos que anunció el Alcaid de Ales Díaz en la Avenida Libertad. Sí, así es, estamos en la Avenida Libertad, está en la continuidad de lo que hicimos el otro año aquí en este cambio de la Avenida Libertad, donde la sala capitular nos dio a nosotros los poderes. Recuerden ustedes cuando aquí teníamos flores bonitas y ellos entendían que había que ponerle una especie de pasadero a las personas, lo complacimos y aquí entonces hemos estado haciendo esto con este criterio urbanístico, hemos estado eliminando plantas que nos destruyen la inversión del piso y que además en el 911 cuando viene, que ya está al llegar, pues las cámaras no se van a poder ver y entonces los atracos no se pudieran descubrir luego. Por lo que todas estas problemáticas que se presentan con árboles que nos entró Trujillo, que no había visión, que te tapan los registros y te los cortan produciendo inundaciones, ya aquí lo estamos eliminando y miren cómo estamos dándole el cambio con esta mata col real que sus raíces es hacia abajo, no hacia los lados, embelleciendo esta parte importante que es una arteria comercial y un paso para otras ciudades y para sectores de la parte alta que también tenemos que valorarlo y ponerle toda esta entrada de ellos bonita, por lo que estamos haciendo todo este esfuerzo y ustedes van a ir viendo que cada día que pasa el cambio que va teniendo la avenida Libertad. El ayuntamiento se ha propuesto eliminar los árboles que están plantados en dicha avenida, para evitar que sus raíces continúen rompiendo el pavimento y obstruyendo los registros en esa zona. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.